Bienvenidos nuevamente, en este momento vamos a abordar otro problema de regla de tres. El enunciado es el siguiente. Tres trabajadores descargan un camión en dos horas. Pregunta, ¿cuánto tardarán dos trabajadores en descargar el mismo camión? Esto es una regla de tres. Vamos a ver. Propongo una tabla. En esta tabla vamos a relacionar los números de trabajadores, porque aquí me dicen tres trabajadores. Y el tiempo en horas, porque aquí me están diciendo en dos horas. Lo mismo dice aquí, ¿cuánto tardarán dos trabajadores? Sería el número de trabajadores. Y tardarán, me daría el tiempo en horas. Perfecto. Entonces, cuando ya yo tengo esta tabla, yo puedo decir, tres trabajadores. Observen aquí, tres trabajadores. ¿Descargan un camión en cuánto? En dos horas. Observen, aquí están las dos horas. La pregunta, ¿cuánto tardarán dos trabajadores? Dos trabajadores. ¿Cuánto tardarán? No sé cuánto tardarán. Ahora viene el análisis. Para descargar un camión, si yo tengo más trabajadores, irán a invertir más tiempo o menos tiempo. Bueno, es normal que si tengo más trabajadores, van a invertir menos tiempo. Bien, entonces, cuando más es aquí, me convierte este en menos, es una regla de tres inversa. Por lo tanto, la flechita en este momento va a ir de forma horizontal. Es decir, tres va hacia el dos y el dos va hacia la incógnita, en este caso, X. Entonces, me queda que tres por dos es igual a dos por X. Vamos a despejar X, que en este caso es el tiempo que tardará en descargar el camión. Procedemos algebraicamente. Este dos se está multiplicando, pasa a dividir. Mitad de dos, una. Mitad de dos, una. Se simplificaron. Tres por una, tres. Es decir, que los dos trabajadores tardarán tres horas en descargar el camión.